¿Qué tal? Muy buenos días, Jorge Cala. Buenos días a todos en casita. Y abrigarse muy bien, importante cargar el paraguas, sale muy temprano de casa, ya que el pronóstico de lluvias se mantiene vigente en el transcurso del día. Es mínima la probabilidad para esta mañana, solamente hablamos de 10 a 20% de probabilidad de lluvia, aunque al momento se registra lluvia, es la ligera en gran parte del área metropolitana y la niebla también que dificulta un poquito la visibilidad, ya que esta niebla es de forma densa. Al momento 19 grados aquí en el centro de Monterrey, humedad muy elevada, casi hasta el 95%, presión atmosférica de 1014 milívares. Esperamos que el cielo se mantenga nublado en el transcurso del día y la probabilidad de lluvia también vigente y una temperatura máxima de 25 grados para la tarde de hoy, así que por supuesto a disfrutar y a cuidarse muchísimo y por supuesto a cargar también un suetercito ligero, ya que la temperatura se siente un poquito más fresca que lo que está registrando el termómetro. Pero vemos los siguientes días, se mantendrán las mismas condiciones de 12 a 14 grados por la mañana, las máximas entre 17 a 19 grados sentidos, continúa la presencia de lluvias para todas las semanas, así que por supuesto tomarlo mucho en cuenta en sus planes. Más adelante, todos los detalles del pronóstico del tiempo, muy buenos días. 6 de la mañana con 33 minutos, un placer acompañarle, vamos con la información del pronóstico del tiempo, no se le vaya a ser tarde y hay que salir también por supuesto con un suetercito ligero, ya que la temperatura se encuentra un poquito fresca aquí en el área metropolitana de Monterrey, y aquí en el centro está marcando 19 grados sentidos, sin embargo la sensación térmica es un poquito menor debido a la humedad presente en el ambiente, al momento está marcando entre 93 y 95%, la neblina presente también en gran parte del área metropolitana, presión de 1.014 milibares, el viento proveniente del noroeste entre 3 a 5 kilómetros por hora, y de hecho esperamos que no aumente mucho la temperatura, una máxima para hoy de 25 grados, se mantiene el cielo nublado durante toda la mañana y durante toda la tarde, también esperamos que se esté presentando de esta misma forma, y el potencial de lluvias presentes también en un 20% de probabilidad de lluvia para esta mañana, que viene en refuerzo a partir de esta tarde noche, a partir de las 9 o 10 de la noche, es cuando puede venir en refuerzo el pronóstico de lluvias, se mantiene también vigente para miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, no podemos descartar las lluvias, la presencia de cielos nublados también dominando, cielo completamente cerrado y las mínimas por la mañana y por la noche entre 12 y 14 grados, y las máximas entre 17 a 19 grados sentidos, y para el próximo fin de semana podría aumentar un poquito más, 23 grados, y periodos muy, muy ligeros de sol que podrían presentarse hasta el próximo fin de semana, cielo cerrado dominando en los siguientes días, y es que podemos apreciar muy claramente lo que sucede actualmente sobre la imagen de satélite, toda esta zona inestable que se presenta, el huracán categoría número 2, dance sobre el océano pacífico, además de esta otra zona inestable, que presenta un 20% de potencial para desarrollo ciclónico, muy cerca estas dos zonas inestables, todo este flujo de humedad aunado a la entrada del frente frío número 10 de la temporada, pues va a dejar presentes las precipitaciones en gran parte del país, y aquí en Nuevo León, todo el noreste mexicano también desde el estado de Texas, podrían estar registrando las precipitaciones debido a estos sistemas que están interactuando actualmente sobre el océano pacífico, vemos en el noreste de México, en Matamoros hoy hay probabilidad de lluvia, máxima temperatura de 28 a 29 grados, Ciudad Victoria, Saltillo, y en Tampico cielo medio nublado con máximas de 28 grados centígrados, vemos en el noreste de México también afectado por las lluvias y por toda esta entrada de humedad, desde Los Cabos, en Chihuahua, en Durango, en Mazatlán, con máximas de 18 a 29 grados centígrados, vemos el centro del país gozando de un poco de estabilidad, cielo medio nublado con máximas de 23 a 25 grados, y vemos del sur y sureste mexicano, también algunos puntos podrían registrarse, la presencia de cielo medio nublado, en otros puntos completamente soleado, como en Oaxaca y en Huatulco, máximas de 26 a 31 grados centígrados, y todo el estado de Texas puede verse afectado por las lluvias, en Dallas, Houston, San Antonio, Laredo con máximas de 21 a 28, en Macalén medio nublado con máxima de 31 grados centígrados, y esperamos que el amanecer se presente a las 6 de la mañana con 50 minutos, aunque no esperamos que sea un día soleado, y la puesta del sur será en punto de las 5 de la tarde con 58 minutos, 11 horas con 8 minutos de luz solar, siguiente fase lunar que ya le esperamos una hermosísima luna llena, que será el próximo 6 de noviembre, en punto de las 4 de la tarde con 23 minutos. Este es el pronóstico del tiempo, les deseo que tengan un excelente inicio de mañana, y continuamos con más información. Hola, buenos días a todos en casita, por supuesto estamos con la información del pronóstico del tiempo, y la temperatura marcando 19 grados centígrados, sabemos que se siente un poquito más fresco que esa temperatura, así que por supuesto abrigarse un poquito, todos los niños que van a la escuela, también es importante que se abriguen, ya que la temperatura esperamos que no suba mucho, además de la humedad presente, que está elevada hasta el 93%, presión de 1.014 milibares, y el viento ligero del noroeste a 3 kilómetros por hora, esperamos que la temperatura no suba mucho, 23 a 25 grados como máxima para la tarde de hoy, y se mantiene en el pronóstico el cielo nublado dominando, y las lluvias presentes también esta mañana, y van en aumento en el transcurso del día, el pronóstico de lluvias, así que importante que arranca con el paraguas, si no regresa hasta ya tarde a su casa, es importante que a partir de esta noche, viene en reforcio el potencial de lluvias, se mantiene para toda la semana, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, la presencia de cielo nublado, con mínimas temperaturas entre 12 y 14 grados, las máximas pueden llegar entre 17 a 19 grados centígrados, temperaturas muy agradables por la tarde, y también por la mañana, el próximo sábado y domingo, la máxima marcando solamente 23 grados centígrados, hoy la salida del sol a las 6 con 50 de la mañana, y la puesta será a las 5 de la tarde con 58 minutos, 11 horas con 8 minutos en total de luz solar, y la siguiente fase luna que estamos esperando, será una hermosísima luna, y en el próximo 6 de noviembre, es el pronóstico del tiempo, continuamos con más información, que tenga un excelente inicio de mañana. Sí, muchísimas gracias, continuamos con información del pronóstico, y bueno, esperamos también que la lluvia continúe, el cielo nublado va a dominar también, y bueno, toda esta semana estaremos registrando temperaturas agradables, temperaturas frías por la mañana y por la noche, y también por la tarde esperamos que no aumente mucho el termómetro, así que bueno, a disfrutar, a cuidarse muchísimo en los siguientes días, principalmente de las enfermedades respiratorias, ya lo sabemos, están a la orden del día, a cuidarse de la lluvia, y por supuesto, un suéter ligero, con esa temperatura fresca en esta mañana. 19 grados aquí en el centro de Monterrey, humedad del 93%, presión de 1.014 milibares, y hay vientos fuertes en algunos puntos que alcanzan de 15 a 20 kilómetros por hora, por ejemplo, aquí en el centro de Monterrey, al momento no está lloviendo, en algunos otros puntos de la área metropolitana, se registran precipitaciones, y en otros puntos también solamente es llovizna ligera, y esperamos que se presente de forma generalizada esta lluvia, a partir de esta noche, y el cielo va a mantenerse también nublado, dominando en el transcurso del día, temperatura máxima que podremos alcanzar de 25 grados, dominará cielo nublado, gran parte de esta semana, de aquí hasta el próximo viernes, con mínimas temperaturas por la mañana y por la noche, entre 12 y 14 grados, vea usted solamente por la tarde, alcanzando entre 17 y 19 grados, la temperatura que tenemos ahorita actualmente, es la temperatura máxima que podría registrarse en los siguientes días, por la tarde, sábado o domingo, continuará cielo nublado, la mínima temperatura de 12 grados, y la máxima podría alcanzar hasta 23 grados sentidos, y apreciamos actualmente, la imagen de satélite, y vemos todos esos sistemas activos, que son los que mantienen la humedad presente, y este flujo de humedad, debido a la presencia en el Pacífico Mexicano, del huracán Vance, al momento, y también esta zona inestable, que se presenta muy cerca de las cosas mexicanas, aunado a esto, la entrada del frente frío, número 10 de la temporada, que lo podemos apreciar, todo esto en interacción, estará ocasionando que todas las semanas, se mantengan activas las lluvias, y este mismo pronóstico, de temperaturas frescas, que se quedan con nosotros toda la semana, y afectará, de hecho, gran parte del territorio nacional, y también, todo el estado de Texas en Dallas, con pronóstico de lluvias, para hoy, máxima de 22, en Macal, en 31 grados centígrados, Altillo con 26, Acapulco, Veracruz, y Cancún, la temperatura máxima, que podría estarse registrando, entre 28 a 33 grados, gracias, muy buenos días, Jorge Cala, buenos días, nuevamente a todos en casita, temperatura, al momento, aquí en el centro de Monterrey, 19 grados centígrados, humedad, casi hasta el 95% al momento, muy elevada, presión de 1.014 milívares, y viento ligero del noroeste, a 3 kilómetros por hora, pero amaneció la área metropolitana, de Monterrey, con temperaturas también un poco frescas, en algunos puntos, desde 17 grados, el momento sobre García, Santa Catarina, San Pedro, y dominando en algunos otros puntos, entre 18 a 19 grados centígrados, no hay mucha variación en las temperaturas, sin embargo, esperamos que esta tarde pueda alcanzar, hasta 25 grados la temperatura, la presencia de cielo nublado, se va a mantener, en el transcurso del día, y las lluvias presentes también, en el pronóstico, durante esta mañana, presentes también, para la noche de hoy, pueden intensificarse, y mañana y toda la semana, también presentes las lluvias, debido al ingreso del frente frío, número 10 de la temporada, tendremos temperaturas por la mañana, entre 12 y 14 grados centígrados, y por la tarde, podrían alcanzar, entre 17 y 19 grados, como máxima para la tarde, así que temperaturas frescas, y agradables, que nos esperan los siguientes días, y la presencia de cielo nublado, y lluvias que pueden dominar, de aquí hasta el próximo fin de semana, es el reporte del pronóstico del tiempo, nos vemos más adelante, con más información, buenos días. días, continuamos con información, del pronóstico del tiempo, y la temperatura máxima, que esperamos para hoy, podría alcanzar, solamente entre 24, a 25 grados centígrados, la presencia de cielo nublado, un factor también importante, que puede hacer que esa temperatura, bueno, se eleve tanto, así que a disfrutar ese día, a cuidarse muchísimo, de las enfermedades respiratorias, con estos cambios bruscos, de temperatura, así que ya sabe, extrema aplicación, también con las lluvias, que van a continuar presentándose, en los siguientes días, esta mañana, se mantiene vigente, en el pronóstico, y se mantiene también, para miércoles, es jueves, viernes, sábado y domingo, cielos nublados, presentes, y temperaturas muy agradables, por la mañana, vemos solamente, entre 12, a 14 grados centígrados, por la mañana, y por la noche, y las máximas por la tarde, esperamos que solamente, alcancen, entre 17 y 19 grados, para los siguientes días, ingresa un nuevo sistema frontal, que viene a ocasionar, que bueno, ese aire fresco, se quede con nosotros, para los siguientes días, es el número 10, de esta temporada, y aunado, a toda la zona inestable, que se presenta, sobre el océano pacífico, el huracán, categoría número 2, Danz, además, de esta zona inestable, que se presenta, en el pacífico, toda esta humedad, podría estar generando, el pronóstico de precipitaciones, de hecho, en gran parte, del territorio nacional, y también, sobre el noreste mexicano, aquí en el estado de Nuevo León, vemos que en Saltillo, la máxima temperatura, que puede registrarse, 26 grados, también con pronóstico de lluvias, todo el estado de Texas, también se activan las precipitaciones, en Dallas, máxima de 22, Chihuahua con 20 grados, en Guadalajara, en Acapulco, Veracruz, Cancún, la presencia de estabilidad atmosférica, con máximas entre 26, a 33 grados centígrados, vemos también, lo que sucede, en el centro del país, la temperatura máxima, que se registrará en el DF, la máxima de 25, y esta mañana, solamente registrando 11 grados, en Torreón, en Mazatlán, afectados severamente, por las lluvias, debido a que, esos sistemas, que están en el pacífico, están muy cerca, de estos estados, máxima de 23, 29 grados centígrados, en Hermosillo, Despejado, con máxima de 28, en San Antonio, el área de Houston, son las máximas, de 27 a 30 grados, también con pronóstico de lluvias, vemos en Oaxaca, y en Mérida, Despejado, con máximas entre 27, a 31 grados centígrados, hoy el amanecer, fue a las 6,50 de la mañana, en la apuesta, la esperamos a las 5,58, de la tarde, es el pronóstico del tiempo, continuamos con más información, muy buenos días, muy buenos días, continuamos con información, del pronóstico del tiempo, y la temperatura máxima, que esperamos para hoy, podía alcanzar, solamente entre 24, a 25 grados centígrados, la presencia, ha sido nublado, un factor también importante, que puede hacer que esa temperatura, bueno, se eleve tanto, así que a disfrutar ese día, a cuidarse muchísimo, de las enfermedades respiratorias, con estos cambios bruscos, de temperatura, así que ya sabe, extrema aplicaciones, también con las lluvias, que van a continuar presentándose, en los siguientes días, esta mañana, se mantiene vigente, en el pronóstico, y se mantiene también, para miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, cielos nublados, presentes, y temperaturas muy agradables, por la mañana, vemos solamente, entre 12, a 14 grados centígrados, por la mañana, y por la noche, y las máximas por la tarde, esperamos que solamente, alcanzan, entre 17 y 19 grados, para los siguientes días, ingresa un nuevo sistema frontal, que viene a ocasionar, que bueno, ese aire fresco, se quede con nosotros, para los siguientes días, es el número 10, de esta temporada, y aunado, a toda la zona inestable, que se presenta, sobre el océano pacífico, el huracán, categoría número 2, Vance, además, de esta zona inestable, que se presenta, en el pacífico, toda esta humedad, podría estar generando, el pronóstico de precipitaciones, de hecho, en gran parte, del territorio nacional, y también, sobre el noreste mexicano, aquí en el estado de Nuevo León, vemos que en Saltillo, la máxima temperatura, que puede registrarse, 26 grados, también con pronósticos de lluvias, todo el estado de Texas, también se activan las precipitaciones, en Dallas, máxima de 22, Chihuahua con 20 grados, en Guadalajara, en Acapulco, Veracruz, Cancún, la presencia de estabilidad atmosférica, con máximas entre 26 a 33 grados centígrados, vemos también, lo que sucede, en el centro del país, la temperatura máxima, que se registrará en el DF, la máxima de 25, y esta mañana, solamente registrando 11 grados, en Torreón, en Mazatlán, afectado severamente por las lluvias, debido a que esos sistemas, que están en el Pacífico, están muy cerca, de estos estados, máxima de 23, 29 grados centígrados, en Hermosillo, despejado, con máxima de 28, en San Antonio, en el área de Houston, las máximas de 27 a 30 grados, también con pronóstico de lluvias, vemos en Oaxaca y en Mérida, despejado, con máximas entre 27 a 31 grados centígrados, hoy el amanecer, fue a las 6.50 de la mañana, la apuesta, lo esperamos a las 5.58 de la tarde, es el pronóstico de tiempo, continuamos con más información, muy buenos días.